¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Genial! Comenzamos el nuevo capítulo de Grandes de la Jerez Chileno con un invitado muy especial, el gran maestro Mauricio Alejandro Flores Río Tres veces canto en chileno y tres veces jugador olímpico ¿Cómo estáis Mauricio? Muy bien Chess Boss Eres un arco iris de múltiples colores Tú va al paraíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Hablar de Mauricio Flores Ríos es hablar de genialidad El porteño a sus 26 años ha sido tres veces campeón de Chile Tres veces jugador olímpico y obtuvo el título de gran maestro a los 18 años Ha incursionado con éxito en el ámbito profesional Destacando haber sido puntaje nacional en matemáticas Haber trabajado en proyectos vinculados a la NASA Walt Disney y universidades como The Texas o MIT De personalidad multifacética Mauricio destaca desde temprana edad en el ajedrez y en sus estudios desde donde egresa con promedio 7 de la ancianza media Hijo del ingeniero Pedro Flores y la profesora Patricia Ríos comparte junto a su hermana Bárbara una gran pasión por el conocimiento y el perfeccionamiento personal Actualmente es licenciado en matemáticas está dedicado a enseñar y a escribir sobre ajedrez y vive en Minneapolis, Estados Unidos Esta es su historia Vine para pasar con la familia un tiempo y ahora ya en 3 o 4 días más ya voy volviendo para hacer los estudios Claro, tú ahora estás radicado en Minneapolis, ¿cierto? Sí, bueno, yo llevo allá 3 años y medio estoy estudiando el doctorado en matemática aplicada y me debería quedar, no sé, unos 2 años más quizás En realidad lo que más me dedico últimamente es hacer clases y escribir también o sea, yo hace un par de años escribí mi primer libro y ahora estoy escribiendo para una revista tengo una columna del informador y estoy planeando la publicación de otros libros en los años que vengan, quizás 2 años más en los años que vengan, quizás 2 años más Te quiero invitar a que hagamos un viaje que retornemos a tu época cuando tú partes con el ajedrez más o menos a los 10 años, ¿cierto? Sí Partes con el ajedrez ¿Quién te motiva con esto del ajedrez? Bueno, en realidad yo cuando era chico yo quería ser bueno en algo no me importaba mucho lo que fuera Entonces, empecé a jugar ajedrez en el colegio me enseñaron y... y me empezó a ir bien relativamente rápido en realidad yo sabía como el mate pastor y como 2 trucos más y le ganaba a todos ¿Aplicáis siempre la misma? Siempre la misma y era muy consistente no me aburría de ganar Ah, bueno Y bueno, pero después tuve la suerte de que justamente el año que yo comencé cuando yo estaba en quinto base pues justamente el profesor era Pedro Basualto Ah, Pedro Basualto Que digamos que para un profesor de colegio él es muy bueno y entonces él nos llevó algunos torneos y ahí yo fui viendo que el ajedrez era algo más serio o sea, no era como un juego AMS Realmente hay muchos torneos mucha gente que es muy buena y justamente como en agosto o sea, yo comencé con los que comenzó a colegio digamos en marzo, abril y como en agosto tuve la suerte de que se hizo un torneo en la moneda solamente se hizo una vez ¿Ya? El 2001 y entonces fuimos y ahí me sacó una foto con Ricardo Lagos con Iván Morović y bueno, me ganaron harto y ahí vi que en realidad había gente que era seria para esta cosa entonces yo me puse a estudiar por mi cuenta y yo era súper como dedicado en ese tiempo no había internet yo no tenía televisión por cable ni un Nintendo, nada entonces no había nada que hacer en la casa entonces me regalaron un libro de ajedrez y yo leía 3 horas al día ¿En serio? a los 10 años a los 10 años y mi mamá me decía Mauricio, por favor, para no juega la pelota no sé yo no había más de mí y no me jugó el mano en mano estaba un poco preocupado mi mamá si me decía que por favor me controlara un poco pero no, porque yo no le hacía caso más que nada trato de ser muy cuidadoso con el tiempo y como priorizar cosas o sea, yo trato de decir bueno, o sea estas son 10 cosas que me gustaría hacer cuáles son las que más me importan y tratar de eliminar como las distracciones que están alrededor el ajedrez como que me enseñó eso o sea, yo desde chico vi que realmente el esfuerzo da muchos frutos y sobre todo a veces como una una pequeña ventajita te da un tremendo beneficio a largo plazo o sea, por ejemplo cuando yo estaba en cuarto y medio me dieron la beca para ir a Estados Unidos por ajedrez pero o sea, si yo hubiera sido a lo mejor si yo hubiera tenido 50 puntos menos de los FIDE nunca me hubieran imitado cuando era chico me gustaba mucho Kasparov porque me gustaba el ajedrez táctico pero con el tiempo medio como desligando de eso bueno, de partida Kasparov se retiró cuando yo tenía 14, 15 años y desde entonces yo más que nada me interesaba en el ajedrez posicional como que me llama mucho más la atención eso porque creo que es algo más general o sea, a mí me gustan como las teorías globales y más profundo claro, entonces las tácticas son muy llamativas al comienzo y sobre todo pero superficial a veces como que carece de un claro, o sea es visualmente atractivo pero no es tan profundo y es muy temporal también es una cosa como de repente más etérea que algo más profundo como la estrategia claro, o sea más que nada desde que yo comencé a enseñar yo me empecé a dar cuenta por ejemplo mira yo creo que los niños quieren jugar táctico yo también quería jugar táctico siempre y uno de los motivos es que realmente uno no entiende el ajedrez posicional entonces cuando uno tiene 12 años uno tiene terror tiene terror a jugar una partida larga ahí posicional porque uno no sabe si tiene ventaja si no tiene ventaja el cálculo es más concreto es como más fácil claro pero por otro lado uno que ya es mayor uno dice bueno, quiero aprender algo que los niños no pueden hacer claro y también quiero encontrar una manera de poder enseñarles porque yo le explico a un niño o sea yo he aprendido mucho enseñando o sea yo me doy cuenta qué son las cosas que estos niños no entienden y qué son las cosas de tal como encontrar reglas concretas que ellos pueden aplicar con la táctica no es tan así porque o sea qué les voy a decir o sea la situación que se dio nunca se va a volver a repetir exactamente igual entonces no hay nada que ellos puedan como que aprender o sea no hay reglas oye bueno por tus palabras noto una como una cierta pasión por enseñar si hay una cosa que hoy en día se nota mucho es que hay mucha gente que se dedica a enseñar mucho gran maestro que tiene alto héroe y todo pero que no tiene idea de pedagogía y para enseñar uno tiene que saber cómo enseñar tú puedes ser un jugador de un gran hilo y no significa que vas a ser un buen profesor al revés también hay gente que no tiene buen hilo pero tiene cierto elemento innato de pedagogía que lo hacen y obtener buenos resultados ahora tú en este camino de explorar qué qué has ido descubriendo que te ha motivado tanto bueno o sea son varias cosas yo diría que lo esencial o sea que a mí me gustó sobre todo el tema que me llevó a escribir mi libro me llama mucho la atención el tema de reconocer patrones o sea por ejemplo tú tienes un sistema muy complejo y a veces o sea puede ser matemática puede ser música puede ser el ajedrez o sea y a veces hay como muchas cosas en las que tú podrías distraer tu atención pero realmente solamente hay algunos como pequeños factores que son los que determinan todo que son realidad claro y entonces por ejemplo yo sabía muchas cosas mi alumno sabía menos pero yo no sabía qué decirle para que la aprendiera o sea yo no sabía cómo comunicarle a él lo que yo tenía en la cabeza como una cosa casi inconsciente llevarlo a su lenguaje que es muchas veces lo que cuenta creo que vas a hacer un ajedrez conceptual vas a hacer un ajedrez tengo aquí un mundo de ideas sintetizo de manera que el alumno a través de patrones sencillos vaya más rápido y entendiendo yo más que nada estudié por mi cuenta o sea con los años a mi papá le empezó a ir mejor pero cuando yo era niño realmente los recursos eran limitados entonces yo estudiaba libros estudiaba en la computadora yo leí muchos libros y había cosas que me gustaban y cosas que no entonces yo traté como de mejorar esas cosas por ejemplo a veces pasa en un libro que estás pidiendo un ejemplo tratando de explicar una idea y va las dos primeras páginas todo bien y de pronto el partido termina de forma abrupta por otra cosa claro o sea es como que toda la idea se está desarrollando y de pronto el jugador se equivocó perdió una pieza y ahí se embarra y se siente una frustración tan grande cuando tú lees eso y no es un ejemplo ideal ese claro es un ejemplo sucio te entiendo claramente entonces yo cuando yo traté de escribir traté de que todas las páginas fueran claras o sea que si yo te estoy tratando de explicar este plan el partido termina por ese plan por ese plan o sea no no te voy a mostrar un ejemplo donde luego terminamos jugando final de torres que es casi tablas y que se gana por un accidente no este espacio lo ven muchos jóvenes que buscan progresar que como tú alguna vez están partiendo y quieren progresar de los consejos que tú le puedas como profesor y como entrenador que a ti te han funcionado ¿qué consejo le podría ayudar que tú crees que son buenos en su entrenamiento? bueno yo creo que bueno la visión que yo tengo es la siguiente o sea uno tiene que ser sistemático al momento de escoger aperturas primero que todo o sea todo parte desde ahí yo creo que escoger aperturas secundarias jugar a la sorpresa no da frutos a largo plazo entonces yo recomiendo tomar un repertorio sólido desde el comienzo sea lo que sea peón rey peón dama inglesa después con negras pueden jugar nagdorf bolsa se consigue un buen libro de aperturas yo creo que los libros que publica Quality Chess son muy serios o sea no no tienen agujeros o sea no es como que tú lees el libro y en la cuarta página miras un análisis y la computadora no está de acuerdo entonces tú te quedas frustrado pasas horas y horas buscando la solución y no hay solución claro entonces ya uno va página por página revisa todo pone las cosas en la computadora almacena todo lo que necesitan y te vas a jugar un torneo te vas a jugar el torneo tratas las aperturas que aprendiste y analizas después entonces revisas tus partidas tú pones que a lo mejor te sorprendió la apertura tienes que revisar qué fue lo que pasó tienes que comparar lo que te jugaron con el análisis o sea a ver o sea a lo mejor tú tenías anotada en la casa que ibas a jugar esta y se te olvidó entonces tienes que ah se me olvidó a mí o él se equivocó después cómo podría haber aprovechado el error que cometió y la máquina ahí te dice todo cuando yo era chico yo estudiaba con Fritz que es pésima o sea comparar con las máquinas de hoy en día es pésima y yo igual aprendí oye y ahora que hablas tú del tema de las máquinas como tú eres un jugador moderno joven la onda de la tecnología y todo la máquina se utiliza hoy en día para aprender pero la máquina tiene que ser interpretada también la máquina tiene que ser interpretada pero si no está el concepto asociado a eso puede ser más que una ayuda una confusión total no yo creo mira o sea yo he visto toda la evolución de la máquina cuando yo era niño la máquina sugería jugadas que a veces o sea por ejemplo yo a veces miro análisis que hice hace 6 años con una máquina actual son basura la máquina actual lo ha refutado todo comparáis los análisis de las diferentes máquinas de los motores o sea yo yo reviso las conclusiones a las que llegué cuando tenía qué sé yo 18 años y hay muchas cosas erróneas yo creo que la máquina actual es extremadamente buena o sea realmente no yo no creo que una persona pueda como quejarse realmente de la máquina hay posiciones donde la máquina a lo mejor no entiende el factor humano que es diferente o sea no es que la máquina no entienda o sea esta es mi opinión actual es que la máquina entiende todas las posiciones perfectamente o casi perfectamente la única diferencia es que la máquina no entiende el factor humano entonces por ejemplo si yo tengo una posición que es tablas pero el negro tiene que encontrar 10 jugadas únicas seguidas la máquina dice tablas pero en la vida real tú vas a perder esa posición el 80% de las veces bueno todos como ajedrecista tenemos alguna anécdota algún recuerdo algo que no haya marcado que puede ser bueno o malo no sé nuestra carrera como ajedrecista ¿tú tienes en tu mente alguna...? un momento que me marcó yo diría fue cuando fui al primer mundial a un mundial sub-14 cuando tenía 13 años en el 2004 y yo juraba que me iba al sub-1 porque yo acababa de salir segundo en el Panamericano a un punto de diferencia del tercero o sea estaba muy bien preparado y estudié un montón y fui y me ganaron de una manera saqué la mitad de los puntos pero o sea por ejemplo hubieron partidas donde yo perdí sin entender por qué había perdido es como que de principio a fin no entendí nada es como que yo sentía que iba bien y de pronto no en realidad estoy mal pues perdí y me di cuenta que los tipos realmente entendían diferentes o sea no calculaban más que yo yo calculaba muy bien pero yo realmente no entendía nada o sea yo no sabía nada de lo que estaba pasando no me enteraba de principio a fin qué era lo que había ocurrido y y fue difícil entonces yo realmente llegué con muchas ganas de seguir estudiando y después como que volví como que con otra mentalidad o sea no es que me fuera flojo pero es como que las partidas que perdí allá es como que me abrieron los ojos a una manera diferente de pensar casi y desde ahí empecé a ganar un montón de torneos nacionales después fui al mundial y me ganaron de nuevo pero tú me entiendes bueno tú has sido un jugador que ha participado en tres olimpiadas el 2006 en Turín el 2012 en Estambul y el 2014 en Troms cuéntame qué ha sido para ti esto de estar primero en el equipo olímpico cómo has visto tu equipo olímpico por qué crees que de repente los resultados no nos acompañan tanto no sé cuál es tu opinión al respecto bueno o sea a ver es complicado a mí me ha gustado en general la experiencia de estar en el equipo olímpico y siento que hay un buen ambiente yo no siento que los resultados realmente hayan sido malos yo siento que necesitamos mejorar pero no me puedo quejar o sea yo siento que todas las veces hemos estado más o menos donde deberíamos haber estado quizá podríamos haber sacado medio punto más como equipo o sea qué sé yo si la última ronda la empatamos a lo mejor hubiera sido bueno haber ganado la última ronda esa sensación que es una de las cosas que falta en Chile esto tiene que ver también un poco con a nivel de la política a nivel que no hay planes de entrenamiento que no hay un programa en donde los jugadores entren tienen un calendario de torneo regulado se van del trabajo de la actividad que tienen a jugar pero no hay una pre-temporada calificada no hay eso cosa que hay en otros países otro orden y que eso hace que obviamente un jugador que llega a una olimpiada con un training de varios torneos no hay opción o sea quizá que nos puede ir mejor bueno quizá un tema de un tema económico quizás o sea yo no me puedo quejar por el tema de falta de torneos porque bueno yo no vivo en el país o sea que si hubieran torneos realmente a mí directamente no me permitiría estar mejor preparado ok pero por otro lado yo creo que todos los miembros del equipo elímpico tenemos un tema que es el tema económico o sea todos tenemos que ganar nuestro sueldo de otro lado bueno si yo te dijera que es lo que se necesita para tener un mejor equipo olímpico tener una buena base o sea tomar a los jugadores que hoy en día tienen que ser yo 12 años y realmente darles un entrenamiento de calidad ¿me entiendes? y también está el tema personal o sea yo he tenido yo he conocido niños o también por ejemplo he tenido alumnos que a lo mejor tienen el mejor entrenamiento posible pero a lo mejor no son tan dedicados entonces las cosas no son óptimas pero son mucho mejores que cuando yo era niño y yo igual llegué a ser GEME mi familia tenía en ese tiempo recursos bastante limitados y yo hicieron un esfuerzo grande y yo estudié tantas horas por mi cuenta o sea leí un montón de libros fue todo un trabajo personal y yo llegué a ser GEME y si yo no hubiera ido a la universidad que fue una opción personal yo podría haber llegado a 2600 e incluso más o sea yo llegué a 2500 con 18 años quién sabe a dónde podría haber llegado su manera dedicada o sea que tú piensas que por ejemplo todos estos niños que de repente van a los Panamericanos con cierta expectativa a lo mejor con ilusiones de obtener resultados no los tienen porque no tienen esa capacidad que a lo mejor tuviste tú para ser un poco más riguroso más concentrado y en el fondo tienen mucha distracción al final es un tema que tienen que resolver ellos no es un tema que tenga que ver con que a lo mejor no se están haciendo torneos de manera seguida no hay un calendario anual no hay una academia como decía el otro día el maestro Rodrigo Vázquez yo necesito de un lugar necesito de un programa de entrenamiento y necesito un calendario de torneo y si eso no está no hay resultados tú crees que la cosa no va por allá ambas cosas podrían resolver el problema obviamente una academia y más torneos y todo eso ayudaría muchísimo pero y esta es como la idea central a los niños que no tienen eso yo no lo excuso o sea si un niño de 12 años viene y me dice yo iba a ser súper bueno pero no lo fui por culpa del sistema yo no lo excusaría yo le diría no porque tú pudiste haber tomado una decisión también tú pudiste haberlo hecho igual hubiera sido más difícil pero tú lo podrías haber logrado igual claro tú fuiste muy buen estudiante tú saliste con promedio siete o no sí sí siete de la enseñanza media sí oye esa de montaje nacional en matemática de montaje nacional o sea ahora hay algunos mitos en torno a esto que me gustaría aclarar de repente cuando las personas tienden a admirar a alguien como que le ponen colores los relatos y le ponen más que te comparten y uno de los mitos que yo no sé si es verdad pero dicen que tú habías trabajado en la NASA eso es verdad yo trabajé en un proyecto para la NASA en un proyecto para la NASA sí como eso se hizo en mi universidad ya lo que pasa es que en mi universidad tenía un departamento de física muy bueno entonces ellos hacían investigación con el tema de encontrar pulsares que es un tipo específico de estrellas que se mueven en el espacio como si fuera un faro o sea es una estrella oscura que tiene dos focos de luz o sea gira pero gira así miles de veces por segundo entonces la idea era con apoyo de la NASA y con apoyo de un telescopio muy grande que se encuentra en Puerto Rico que se llama Arecibo que es muy famoso aparece en la película Contacto es gigante entonces nosotros desde la universidad manejábamos este telescopio para obtener datos y con esos datos luego se procesaban dentro de un sistema que tenía la universidad para poder encontrar estos nuevos focos de luz entonces todo eso era parte de un proyecto muy grande que tenía la universidad entonces por ejemplo el año siguiente trabajé para Disney para Disney entonces Disney ellos tú sabes que las películas las como que animan y tienen que hacer muchas cosas computarizadas claro y eso en el trasfondo de todo eso hay mucha matemática hay mucha física mucha computación entonces yo me sé por ese área oye bueno ahora cuando tú estés en Estados Unidos yo me dijeron que conociste grandes maestros también amigos grandes maestros por ejemplo yo te doy una foto por ahí unos videos con Wesley Soto tú tienes alguna relación con él sí lo que pasa es que Wesley Soto hizo vida en la misma ciudad que vivo yo entonces nosotros nos juntamos a veces o sea por ejemplo la última vez que lo vi nos juntamos a jugar el blitz estuviéramos 5 horas jugando ah o sea ahí hay un contacto con él y interesante y bueno como que da la conciencia que se fue a vivir en esa ciudad pero también da la conciencia que él subió mucho creo que actualmente es el número 4 del mundo claro y además que en la olimpiada ellos ganaron con el equipo también cuéntanos cómo fue este trabajo porque en realidad mira yo te digo yo tengo la suerte de haber escrito un libro sí el 2005 ajedrez recursos pedagógicos ya vendí todo lo ejemplar me lo piden que lo saque o no yo sé lo que cuenta hacer un libro sí qué fue para ti esta experiencia bueno o sea yo yo llegaba como a tiempo pensando cuál era la manera como correcta de enseñar ajedrez y uno generalmente puedes por ejemplo tú puedes enseñar basado en libros basado en mostrar partidas qué sé yo yo lo generalmente lo que trataba de hacer era encontrar buenos ejemplos en libros pero como que había cosas que yo sentía que faltaban entonces yo las escribía yo mismo o sea yo escribía mis propios ejemplos y de a poquito se me fueron como ocurriendo nuevas ideas y de un día para otro dije sabes que esto es como un tema de libros o sea yo podría escribir un libro todo este tema y empecé a desarrollarlo un poco y llegué un día y dije ya le voy a escribir a una editorial o sea ya inmediatamente pensé en Quality Chess que es por lejos la mejor editorial yo estaba súper asustado porque pensaba que yo les decía sí y me iban a decir no esa fue mi reacción más natural pensar que me iban a decir que no porque son muy prestigiosos entonces yo fui y le escribí como un detalle como de tres páginas explicando todo lo que hay que escribir me dijeron ok mándanos un capítulo entonces yo fui y escribí unas 30 páginas lo desarrollé bien y se los mandé y les gustó pero igual fue como un éxito inesperado porque bueno hasta el momento el libro ha vendido como 10.000 copias un poco más pero o sea eso es demasiado excelente en el ajedrez o sea el mercado el mercado no es tan grande vender 10.000 copias es mucho además que el libro fue traducido después ah está en español no pero lo tradujeron a francés y a italiano oye y esto que tiene acá también mira que me echó la curiosidad si esta revista esta revista también aquí sale esto mira que bonita esta revista bueno o sea yo en los últimos años empecé como una colaboración con el informador analicé todo lo que iba a pasar del macho y también revisé todas las partidas recientes para que los amigos vean ahí después les vamos a pasar la cuenta a cual y y y esta partida es mi partida contra Neobre Bilgado que la jugué en el continental 2009 esta es una partida crítica porque la necesitaba bueno que era como la sexta ronda en el torneo que me volví de gran maestro entonces fue como una victoria importante e4 c5 f3 cabeza 6 f4 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 cabeza 3 f6 f3 f5 f4 bueno esto todo era como parte de la preparación realmente para ser honesto no había preparado tan bien porque el tipo jugaba demasiadas cosas entonces no tenía idea de que íbamos a llegar entonces ya aquí terminaba mi preparación un caballo de 5 entonces yo realmente sabía que bueno si él no me hace nada yo lo voy a dejar c4 y voy a consolidar una ventaja claro lo va a dejar ahí bien significativa o sea aquí él tiene que parar con alguna cosa tiene que comer por caballo de 8 abrazo aquí el 2 aquí el caballo de 2 y aquí el caballo de 5 entonces bueno esta partida yo la explico más o menos en mi libro esta es una estructura nagdorf tipo 1 así es como les digo por qué porque el caballo de 5 después una captura entonces se define esa estructura el peón de 5 claro esto es una estructura fija entonces ahora la idea del blanco aquí debería ser hacer los peones del palco de dama claro abrocharlo si tiene espacio en este lado claro y que tiene una mayoría realmente no no hay otros planes buenos que yo pueda jugar en esta posición quizás podría enfocarnos jugar f4 tratar de cambiar estos dos peones pero ahí viene el otro podría jugar torre 8 así el f8 y estararse en el 5 sería bueno para el negro claro en la realidad juego este plan no es muy promisorio para mí lo otro que él puede tratar de hacer que bueno yo no lo voy a jugar en el franco de rey entonces él va a jugar no jugar f5 tratar de lanzar algún tipo de ataque por este lado y tú por acá la batalla se va a determinar básicamente en términos de quién puede correr más rápido y en términos de quién puede llegar mejor entonces yo le juego caballo a5 y él aquí me responde con dama c7 yo le juego a c4 caballo a5 y acá hice una jugada buena que fue b4 d4 es la jugada natural el motivo por el que yo digo que es buena es porque por ejemplo si yo hubiera jugado un roque me parece que la cámara va a jugar a caballo f4 mi caballo está en una acción un poquito extraña yo no quiero cambiar es porque tengo un poquito de detaja de espacio en la medida que cambia piezas se me va ese tema y como que se va igualando esa forma de peligrosa la cosa entonces me juego f5 yo me entro que f de la vida y ahora no juega torre f6 si lo estás jugando todo el flanco de rey claro y tiene que venir por este mate porque si no ¿qué más va a hacer? entonces yo le juego torre d1 torre g6 aquí mi torre acaba de llegar a c1 y acá él me juega b6 si él no me juega b6 yo le voy a jugar c5 oye pero ¿y esa casilla también te va a dar en c6? sí por supuesto por supuesto por supuesto o sea si yo me devuelvo esto ya no es lindo para mí no y el motivo es el siguiente mira es bien interesante o sea si él se va a mover a algún lado yo le voy a jugar c5 vamos a cambiar todo pero al final de cuentas no creo que yo voy a tener un peón en el de 5 típicamente un peón no es suficiente para hacer nada si tú quieres así como arrasar necesitas dos peones unidos un peón no me va a llevar muy lejos entonces yo sabía que aquí cuando él nos gana b6 es como un desafío yo tengo que aceptarlo tengo que ir a c6 no igual parece de él parece como un error porque el caballo ahí queda eternamente sí sí pero el tema es que él lo puede ignorar el caballo no hace mucho no está solo ahí le faltan piezas todavía si yo empiezo a jugar c5 acá tampoco se ve como muy promisorio en este momento entonces esa es como la idea que él tiene afortunadamente yo aquí encontré un truco táctico yo le juego alfil de 3 atacando el peón él lo defiende y cuando yo le juego a c2 él ya no puede defenderlo es como curioso el peón está colgado claro claro si lo defiendo así tengo un doble en el 7 la única lentitud que tiene a este caballo es que no le permite defender el peón claro y además que aquí también tiene problemas de coordinación para defender ese peón ya no puede defenderlo pero él acá se mandó una buena que es el f4 claro entonces si tomas pasa esa es la idea mi tocante tenía algunos buenos trucos tácticos con alfil de 2 y ahí hubiera ganado más rápido pero no lo vi entonces le coge claro f4 y él no jugó f4 lo cual es temático yo le jugué alfil de f2 avanzó no le puedo comer alfil por el doble acá entonces le jugué al jefe y aquí caballo 5 y aquí estamos en una posición complicadita entonces yo acá decidí que había que correr entonces ahora ahora el solfil está atacado claro está colocado ahí pero yo no jugaba al jefe 5 para atacar mi torre y la idea de él es que yo voy a mover y me aspartame a d7 y va a entrar en h3 yo le dije no me voy te regala la torre no me importa porque lo que importa o sea esto es una partida con lucha de iniciativa realmente no importa tanto quien tiene un peón más o un peón menos lo que importa es quien lleva la iniciativa con tal que yo mantener la iniciativa yo debería poder ganar a pesar de que tenga una calidad de menos por un peón claro yo le pago a la mano de 7 para tratar de meter la dama y yo le digo no ahora ahora él tiene que básicamente comerse de esta calidad el que más va a ser pero cuando se la coma estos dos peones deberían claro van a hacer lo suyo del mismo claro y ya este ataque como que se detiene bueno él no quería aceptarlo entonces no jugaba caballo f6 bueno tengo que correr si no los dos se van a poner peligrosas caballo f4 oye fue bueno fue bueno ese análisis que tú hiciste ahí conceptualmente que los peones van a valer más que la calidad a la largo por supuesto o sea la clave yo creo que está en pensar que el tipo se queda sin plan y es muy difícil jugar cuando no hay plan claro yo le juego esto y ahora él se lo tiene que comer y se tiene que comer la calidad ahora porque ya que más que más va a hacer a esta altura pero igual se complica de una manera interesante entonces él me juega al f3 por c1 y acá no juega intermedia c6 entonces me juega 2ac8 me cae con con dama va a dejar defendido con dama claro yo acá lo que quiero es no ahora tú querías lanzar los dos peones no si pero también quiero bloquear todo entonces claro él me come en f2 yo le como él no juega torre h3 torre h6 me está atacando por acá yo lo juego h3 para que no haya nada por eso lo juego acá para atacar el peón y el peón dama d6 peligrosísimo entonces lo juego hacking dama d5 para ver si quiere cambiar danas obviamente no quiere dama c8 dama c5 bueno entonces dama c5 dama c5 y entonces en este momento le estoy analizando d7 que ya se acaba el partido ahí mismo porque por ejemplo le juego d7 y después le sacrifican el raico le como dama c8 simple hay que calcular y jugué d7 aquí es una jugada un poco extraña es un poco extraña porque los peones uno generalmente los avanza en el color opuesto al fil claro pero yo acá tengo un truco táctico que bueno lo vamos a ver ahora pero no si le hicimos dama d8 le gane claro yo igual dama c7 yo acá le coroné entonces come ya come yo como y ahora c7 le van a hacer el nuevo plazo única jugar acá y ahora sé cuál es la que es si esta y ahora esta entonces él ahora tiene dos opciones dama c7 tiene dos opciones o torre f6 o torre e6 para tratar de tener dirección torre c6 fallo por haki claro entonces si torre e6 es expresiva la manera de ganar acá es haki ya le entrego la dama si y al fil a6 y al fil a6 y se acaba claro porque ahí no tiene 10 puede parar la dama c7 que dura ya que se acaba la partida porque le voy a coronar pero la partida no fue así después de dama e7 el bío está mal dentro y me jugó torre f6 torre f6 y ahora me he jugado al fil a6 y que de hecho claro obviamente porque ahora ya no da lo mismo porque hay un falle a cabo claro si yo le hago la misma cosa se tapa le cojo al fil a6 al fil a6 y perdí al fil a6 y que se note que contra torre a6 esta no funciona por torre a por nada entonces hay dos metodos para ganar uno funciona con cada variante al fil a6 claro está sobrecargado acá y acá él se tiene que garantir porque si me come le voy a hacer hacke se muere y se va a acabar claro oye hemos conversado de estos temas se me ha ido el tiempo a verlo rápido sí ya no sé hablamos de anécdotas de lo que tú estás haciendo de tu trabajo esperamos que vuelvas pronto porque tú ahora te vas ¿cuándo? ya te va la otra semana sí como a tres firmas y ahí te incorpora tu actividad y todo ojalá que pronto te veamos representando a Chile porque en las próximas se puedan dar las posibilidades que te vaya muy bien en este tema de la pedagogía yo una vez escuché en una entrevista que tú dijiste para mí mi carrera el ajedrez es como la segunda profesión sí y siento también que ahora la pedagogía es como tu tercera profesión sí, puede ser visita el canal de Chessboss ¡eh! suscríbete a este canal comparte este video y sigue disfrutando de Chessboss chessboss